Muy buenos días, los integrantes del Congreso Popular, Social y Ciudadano de la Ciudad de México se manifiestan en estos momentos en las oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México particularmente sobre la calle Gabriel Hernández. Señalar que este grupo ha llevado a cabo este mitin, incluso trajeron algunos vidrios que rompieron y ellos dicen que estarán rompiendo los vidrios que sean necesarios con el único fin de que se haga justicia a las mujeres que son violadas en esta ciudad capital. De igual manera, aventaron diamantina color azul al interior de estas oficinas centrales de la Procuraduría Capitalina. Señalar finalmente, Carlos, que la calle de Gabriel Hernández en dirección hacia Río de la Loza se encuentra cerrada a la circulación vehicular. Hay presencia policial.